Fue gracias a una foto que se levantaron las sospechas de un nuevo romance, bien dicen que el tiempo lo cura todo y parece que Sofía Castro ya superó el truene con Juan Pablo Gil, pues tal parece que la actriz ya se está dando una nueva oportunidad en el amor. Fue así que Sofía Castro causó revuelo en sus redes sociales, pues la actriz publicó una misteriosa foto al lado de un hombre, el cual tapó su cara con un gif de corazón y de quien publicó Me enamoré de Nueva York. Fue así que dio a entender que quizá la hija de Angélica Rivera encontró el amor una vez más. ¡Gracias!